Hola, hola chicas, muy buenos días, feliz sabadito, feliz fin de semana, ¿cómo están? Miren, aquí ando acabando de trabajar, voy a dejar mi tiradero, termine mi clienta, pero también me hice mis uñas yo, bien rapidito, en lo que, en lo que mi clienta llegaba, me quité las uñas, ven que traía las cafés y que esta se me había quebrado, me las quité, me apliqué, me hice así, pero bien rápido, ahora sí que las uñas más rápido. Ahorita les di una limada nada más, las voy a dejar así, y al rato me las vengo a decorar, voy a ir a desayunar, a almorzar, también mis, porque no, no les he dado de, de, déjenme empezar a hacer, no hemos desayunado, me levanté, me apuré, me alisté, y vámonos, vine rapidito a quitarme las uñas, a empezar a aplicar, y en lo que llega a mi clienta, hasta cuadraditos me las hice, blancas, todas blancas, así, no sé que le voy a poner algún diseño por ahí, terminé mi clienta, una me canceló, así que, eso es todo, no, no más citas por hoy, tenemos que ir a comprar lo que suena poner las, las niñas, también mi esposo, yo no sé todavía, la verdad, no sé tan, bueno, en sí, ninguno de nosotros tenemos que nos poner al rato, y desayunar, porque no tomé ni té, no tomé, no me hice ni mi jugo verde, no tomé ni café, mi esposo ahorita me, me vino a hablar que ya está haciendo el café, así que, vamos, no más que, le digo, déjame limar mis uñas para que no se queden tan, tan, así de, sin limar, por lo menos traerlas limadas y en mate, se ven mejor, le digo, ya voy, pero ya, se acabé de limar, al rato vengo a decorarlas, queremos aprovechar la mañana para ir a comprar las cosas, y, ay, también tengo que poner a cargar mi pila, ah, me hice estas ayer, y también les grabé, en la nochecita, uy, ahora sí, en la nochecita, ahora sí me ha tocado andar a las carreras, pero, vénganse, miren el día, miren qué bonito está el día, bien despejado, bien bonito, bien soleado, ay, bien soleado, no, venimos aquí, ay, no, huele también, ajá, huele, es que huele a comida, bastante a comida, corre lo hace, sí, se ve que está bueno, es nuevo, es nuevo el lugar, vamos a ver, qué probaste, es el pollo, y qué tal está, yo solo necesito zapatos, rico, huele bien rico, de aquel lado debe estar la sección de hombre, mira el color de navidad, ya, mira el color de navidad, no, de este lado, de este lado debe de estar lo de hombre, ah, ajá, carolina herrera, jajaja, quién dice que no, claro que sí, ay, 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 lo de hombre, ay, sí, es puro de mujer, oye, sí, te creo que es puro de mujer, no veo de hombre, estar ahí arriba, oye, pero tienen que tener de hombre, aquí en esa de hombre, en la aeroportal, no quiero buscar, puede ser, ven, ya, a lo mejor si ahí vas a encontrar, de este lado está el de hombre, las camisas, ese color me encanta, sí, porque ahorita también están poniendo mangas largas, miren a mis hijas les queda esto de que la taza perfecta no existe y si existe vean esto, miren esta taza de libros, es una taza de libros, estamos aquí en la tienda de libros porque ya saben, ese nada más, listo, ya estamos listos, acá está mi esposo, ya estamos listos, ya nos vamos, así que vámonos de pachanga, y ya saltó la lluvia, vino la lluvia fuerte, pero ahorita como que ya nada más quedó el puro chipichipi, a ver si anda alborota la humedad, pero ya estamos listos también, Renatita ya está lista, las gemelas, todos listos para irnos, ya llegamos, ya estamos aquí, ok, pero el otro lo estaba dejando tu hermana, vámonos, ahí buenas gemelas, aquí está mi esposo, acá va Scarlett, comadre, diga hola, 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 ahora sí nos está agarrando, sí, por eso lo haces, diga hola, Nayeli, ay, pregúntale, las aguas están ahí, ¿verdad? sí, ahí están, mira, ay, ahí está el adorno, allá en aquella mesa están mis tíos, ahí ya están mis tíos padrinos, no, ya agarré agua, mi esposo agarró mole, arroz, frijoles, y yo no me voy a agarrar los frijolitos, carne de puerco, yo también, compadre, diga hola, hola, yo la mando, ¿sí? 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 hola, salude, ¿sí? a todos los que están detrás de la cámara, ok, dos, tres, dos, el de las micheladas, acuérdate que así te conocen a ti, dos, tres, dos, 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 a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que están detrás de la cámara, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!